Los trabajos de asfaltado del tercer tramo de la carretera Cajamarca-Celendín se encuentran en un gran avance. Este importante proyecto muy anhelado por nuestra provincia de Celendín es ejecutado por el consorcio COSAPI-JOESA. En el presente reporte damos un breve recorrido desde las diversas canteras. La planta de tratamiento de materiales para la capa asfáltica y por una parte del tramo de la principal vía de comunicación que comunica nuestra provincia con el resto del país. Es notorio la estricta responsabilidad que viene demostrando el consorcio COSAPI-JOESA, que todo hace prever que esta principal vía de comunicación quedará para la historia y el recuerdo de la provincia de Celendín. Es una empresa seria, estamos viendo que está cumpliendo, está trabajando a doble turno y eso significa que se toma las cosas con mucha responsabilidad para que la obra tenga garantía y tenga durabilidad a través también del tiempo y cumpla con su objetivo. La estrictez no solamente está en las señalizaciones de tránsito, sino que también está en la forma como viene trabajando, utilizando materiales de buena calidad y demostrando en todo sentido la responsabilidad en la ejecución de nuestra principal vía de comunicación. Como se sabe, el asfaltado de la carretera Cajamarca-Celendín es ejecutado con recursos del gobierno central por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que luego de un constante diálogo con el Ejecutivo y diversas gestiones por parte del alcalde provincial de Celendín, se ha tratado de solucionar diversos impases que se han venido presentando a lo largo de las gestiones para que este proyecto se haga realidad. Sí, estaba entrampado esta carretera, tenía muchos problemas. También el presidente de la República, el gobierno central, el ministro de Transportes y Comunicaciones, tomaron la decisión a tiempo para que se tenga que darles solución a ese entrampamiento y estos son los resultados que estamos viendo en una empresa seria que viene trabajando hasta la edad. La autoridad de DIL del gobierno provincial de Celendín en su recorrido por los trabajos de asfaltado de la carretera Cajamarca-Celendín-Tercer Tramo, también adelantó que muy pronto todo el tramo de la carretera Cajamarca-Celendín quedará totalmente asfaltada, esto gracias a las buenas coordinaciones que existen entre el Ejecutivo y el gobierno provincial de Celendín. Por supuesto, en un corto plazo tendremos una carretera completamente asfaltada, en virtud que también ya fue publicado la licitación pública, el ganador de la licitación pública para el segundo tramo, en lo que concierne en Cañada hasta el inicio del kilómetro 52 que corresponde a ese tramo. Con esto ya tendríamos una carretera de muy corto tiempo, completamente asfaltada, desde Celendín hasta Cajamarca. Creo que esta carretera es ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del gobierno central. En diferentes visitas que hemos realizado al Palacio del Gobierno, al presidente de la República le hemos solicitado que ordene y que se tome la decisión para que se ejecute de una vez este importante proyecto. Y así ha sido, y gracias a ello, pues, dentro de un corto tiempo tendremos una carretera completamente asfaltada, y también aprovecho la oportunidad para manifestar que esta carretera, Celendín, hacia Balsas y Hachateas, también va a ser asfaltada, pero en lo que se llama monocapa, solamente una capa bastante delgada, y eso corresponde, pues, también al gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es importante resaltar que, referente al segundo tramo de la carretera Cajamarca-Celendín, hace un buen tiempo quedó truncado debido a los problemas con la empresa ganadora de la Buena Pro, en aquel entonces la Universidad de Ingeniería, que ya es una historia muy conocida en nuestra provincia de Celendín. Pero gracias a las diversas gestiones actuales, todos estos impases han sido solucionados, y muy pronto contaremos con una vía totalmente asfaltada desde Celendín hasta la ciudad de Cajamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!